Una historia original. Te ofrezco en exclusiva la verdadera historia del robo. Tienes frente a ti al autor original. ¿Cómo sé que no mientes? Que solo yo conozco el plan a la perfección. Bueno, el autor intelectual soy yo. Y entre todos, pues... Adalberto tuvo la idea. ¡Atención! Bueno, casi original. Llena de romance. ¿Podrías hacer algo especial por mí? Adalberto, no, yo no lo quiero volver a ver. Cada vez que le hago de mensajera algo sale mal. Polo, Polo, lo estamos haciendo. Polo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Muévete! No eres tú, soy yo. ¿Me estás terminando y con título de película chafa? ¿No podía ser un poquito más original? Bueno, casi. Algo así. Con grandes interpretaciones dignas de premios. Yo soy usted. O sea, en la peli. No mames. ¿Sabes qué le falta a tu película de mierda? Huevos. ¡Huevos! Eres el más atractivo y el cerdo perfecto para hurtarse en telas a la vida. No mames, Benjamin, ¿qué pedo? ¡Marena, ¿qué me pasa? ¿Qué pedo, mijo? Bueno, casi viña de premios. De la mano de un gran director. Es como perro de reserva. Ah, vale. Bien. Eso no es copiar, lo de perros a la cima. A ver, a ver. Lo que necesito es que venga la cámara por aquí. Luego que trepe para acá, ¿qué tengo que traerme de vuelta al chivo Lubezki para que alguien me entienda? Para eso estoy yo. ¿De qué somos? ¿Qué somos? Bueno, casi un gran director con un magnífico reparto. Mira, carnal. Es que son estrellas de la tele. A ver. Ni quien lo conozca. Pero cáiganse con los relojes, que esos sí son famosos. ¡Que me ven, güey! No, 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 en la cara no, en la cara no soy actor. Bueno, casi magnífico. Una gran estafa. Bueno, casi una gran estafa. Ey, ey, ey. Sin ofender, ¿eh? Esta es mi chamba decente. Wow. Eso es pe repentino. Eso es lo que tú te mandeo. No, no, en recuerda cualquier día. Y en YouTube. Eso es lo que es muy foto. Y en Google. ¡Gracias!